Se resuelve. Primero, absorber a Juan Horacio Coria, cuyas relaciones personales constan en la causa por el delito de homicidio doblemente agravado, por el uso de armas de fuego y por ser miembro integrante de la Fuerza de Seguridad en los términos de los artículos de Salud de BIS y 80, inciso 9 del Código Penal. ¡Es un asesino! ¡Vos sabés cómo me lo pagáis, la disputa! ¡Vos sabés cómo me lo pagáis, la disputa! ¡Vos sabés cómo me lo pagáis! ¡Vos sabés cómo me lo pagáis! ¡Vos sabés cómo me lo pagáis! ¡Es un asesino! 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 ¡Vos sabés cómo me lo pagáis! 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 ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! Y esto fue lo que pasó tras el fallo absolutorio de un policía en Olavarría. El efectivo Juan Coria estaba imputado por la muerte de Jorge Ortega, un hombre que iba a quitarse la vida a orilla del Arroyo Tapalqué, en noviembre de 2013. Ambos discutieron, al extremo, que la víctima amenazó con matar al policía, por lo que éste se defendió disparándole en legítima defensa. Esto fue lo que consideró la justicia terminando, bueno, disparándole y terminó con la vida de Ortega. En el momento de la lectura del fallo, la viuda, seguida por otra mujer, se retiraron insultando y una de ellas agrediendo a llegados de los policías como están hoy.